Hola amigos, el día de ahora les quiero mostrar cómo hacer unos riquísimos buñuelos con Oreo. Necesitamos 14 galletas Oreo, necesitamos 3 cuartos de harina, necesitamos media taza de leche, un cuarto de azúcar y una cucharada de polvo para hornear. Necesitamos un huevo, una cucharada de vainilla, una cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!